Después de 20 años el Colegio Municipal Agropecuario, cosa de una nueva infraestructura y dotación pedagógica, reseñó el Secretario de Educación, Carlos Jiménez. Intervinimos 15 aulas, las mejoramos, los profesores están muy agradecidos, casi 10, 15 años sin una intervención significativa, alrededor de 900 millones de pesos que es la inversión. Los profesores son muy contentos, el complemento viene con la dotación que también se hizo entrega, los salones dicen que van a quedar con aire acondicionado, ya tienen vidrios. En esta semana vimos una problemática que son los zancudos, pero al tener las aulas completamente aisladas y con aire acondicionado, pasa a ser una segunda parte el tema de los zancudos, se le mejoró la cancha. Se dotan por estos días varios colegios con el que se busca mejorar el ambiente de los estudiantes y garantizar una mejor educación. Desafortunadamente son recursos de regalías antiguas y se nos han demorado entre la aprobación del proyecto y la ejecución, alrededor de 18 meses, por eso es que teníamos demasiadas metas en el plan de desarrollo sin cumplir, estamos entregando, estamos cumpliendo y pues lo que en sí queremos es brindarle a las diferentes instituciones educativas y a los docentes unos espacios adecuados para que puedan dictar sus clases y mejorar poco a poco la calidad educativa. Mientras que en la sede Miramar también se realizó la entrega de baterías sanitarias, que era solicitada por padres y docentes, ya que el plantel no contaba con los lavabos. Se está entregando la batería sanitaria de la sede Miramar, es una petición que venía desde el año 2012, por eso te digo que como estamos maniando recursos de regalías antiguas, pues es más demorado. Queremos, perdón, la próxima semana entregaremos la batería de Juan Isidro Adoín y vamos a iniciar la etapa percontractual del CDI que va a quedar ubicado al frente de la iglesia de Miramar.